¡Suscríbete! 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 ¿No lo incluye? Por ejemplo, hay facilidades a las empresas que ven a través del tratamiento para que se estraven aquí sin tanta burocracia porque esa burocracia es lo único que pasa para perjudicar al ciudadano del pueblo y luego los consejales esas reglas no se ven esas reglas no se ven para que sean los vizinos y los beneficiados. Aparte de eso, pues también, muchas cosas más, y quiero decir también que voy a ir con ánimo de los gringos, y voy a acabar con esos sueldos, y después que se pueden ir a los alcaldes, y después que eso hay que acabar con esos sueldos, animaradas de sueldos, eso hay que ir, macros sueldos, macros sueldos, y un macros sueldos, eso es una animada de los maestros, y no hay cáncer como un millón, en cambio hay cáncer más de macros sueldos, eso hay que acabar con eso. Desde aquí, para decidirnos, pues, no vais, el mínimo es un voto, ojalá, pues, gane, ojalá gane, ojalá tiene posibilidad de entrar ahí en el gobierno. Y yo, yo no voy a mandar lo voto a alguien, a nadie, eso lo santifico. Me santifico también que no ser honrado, es que no voy con ánimo de duco, ningún, eso, palabra donado, no voy a luchar por eso, aparte de muchas cosas más que voy a hacer, que no, ahora, lo han dicho, pero, que no lo hacen, esto es bien, pero no lo hacen, no, no lo hacen, tengo que ser. ¡Gracias!